¿Quieren conocer Ciudad Universitaria? Sí. Igual que en otros lugares, ya hay un recorrido oficial. Van con guías, los llevan a los diferentes espacios, a visitar los murales bellísimos que hay tanto en la Torre de Rectoría, como en la Biblioteca Central, como en la Facultad de Arquitectura, en el Estadio, en el Estadio 68. Y es que es uno de los compromisos que adquirió la universidad cuando la nombraron patrimonio de la humanidad, patrimonio mundial. Su labor es difundir entre la población, no solo la educación que se imparte en sus diferentes salas, sino los valores sociales, estéticos e históricos que hicieron de ese espacio la Ciudad Universitaria, el espacio de educación más importante del país. Entonces, estas visitas guiadas han tenido, han tomado mucho interés por parte de personas. Empezaron en el 2010 con 300 visitantes, y el año pasado atendieron a 6.500. Y se hace el recorrido por la Torre de Rectoría, de ahí se pasa a otras áreas que son simbólicas en Ciudad Universitaria. Se visitan los murales de Juan O'Gorman en la Biblioteca, de Chávez Morado en el Auditorio Alfonso Caso, de los murales que se encuentran en la Facultad de Medicina, los de Alfaro Siqueiros, desde luego en la Torre de Rectoría. Y van contando la historia y también cómo surge la idea de crear la Ciudad Universitaria en ese espacio del sur, que fue de una tesis de egresados de la Escuela de Arquitectura entonces, ahora Facultad. Ellos lo plasmaron en la tesis, y hasta 10 o 12 años después, se logra concretar la idea. Cuando le platican al rector que andaban unos terrenos ahí olvidados, allá por el sur de la ciudad, y dijo, ah, ese es el espacio perfecto. Oye, Adelita, y qué, bueno, qué excelsa idea, porque alguna vez pude ir a visitar y qué pérdida me daba, porque era así, ¿dónde está tal cosa? Y no, pues camínalo, el camioncito, pero si el camioncito ya había salido a caminarles, está enorme y es bueno, es hermoso estar por ahí, pero sí saber para dónde vas, porque si no, sí te pierdes. Bueno, yo sí me perdí. Pues por eso se ven las señales, todo el recorrido tiene señales, todo. Todo lo que es el circuito escolar, el circuito cultural, los pasos, todos tienen para allá, la facultad de clínica para acá, el instituto, todos. Hay una señalización perfecta casi en Ciudad Universitaria. Hasta por colores, los pumas, los pumitas que les llaman, los autobuses que salen desde diferentes terminales, pero la principal ahí en el metro CU, ahí salen todos y de ahí los colores te van indicando hacia dónde te quieres ir. Eso sí, tienes que caminar porque son hectáreas y hectáreas y hectáreas el campus. Fíjense que el campus fue originalmente diseñado para 15 mil, bueno, se inició con 15 mil alumnos, tenía capacidad para 25, pero actualmente nada más en el campo de CU hay 121 mil estudiantes. Y fíjate que no solamente son esos los atractivos que tiene Ciudad Universitaria, sino que también tiene el centro cultural universitario, lo que es el espacio escultórico, lo que es el Museo Universo, que es un museo que verdaderamente te quedas impresionado de tantas cosas que hay ahí, de las cosas que aprendes, y es un museo como el del Papalote, pero para chicos y grandes, porque también puedes tocar, puedes mover, puedes aprender muchas cosas, está también la Filmoteca de la UNAM, está TVUNAM, también hay este... El nuevo museo, que está frente a la biblioteca, el Museo de Arte. El espacio escultórico. No, el Centro Cultural Universitario, la Sala Nezahualcóyte, está toda sobre lo mismo. Y que es una de las mejores salas para que vayas a disfrutar... Para conciertos. ...los conciertos, y lo sientes, ¿no? Yo he tenido la fortuna de estar en esa sala, escuchando varios conciertos, y te quedas impresionado. Y los domingos es el mejor espacio para ir a andar en bicicleta. Sí, también. Sí, está bien padre, porque como está amplio el lugar, o sea, pues es que es enorme, ¿no? Te puedes ir con tus patines, o con amigos en las bicicletas, y eso a mí me gusta mucho. Porque además cierran los accesos, ¿verdad? Sí, y no pasa ningún carro, entonces ahí te das vuelo en las bajaditas. Está todo bien. Tiene su estadio, tiene su alberca, y tiene su tienda. Ah, sí. Además de muchos músicos internacionales que llegan, han dicho de las mejores salas en acústica, y como sala, ahora sí, de concierto, de las mejores en Latinoamérica. La sala Nechahualcóyotl. Claro. Y enfrente está, es que Miguel Covarrubias, donde hay funciones de danza también, al ladito del cine. ¿Pero es Miguel Covarrubias? No, es este, la sala. Sí, sí, es Miguel Covarrubias. Sí, 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 la sala. Sí, Miguel. Miguel Covarrubias. Pues ya saben, hay que visitar Ciudad Universitaria, uno de los orgullos de México. Sí, sí, es Miguel Covarrubias.